Piden ayuda a pobladores de Punta Allen en Quintana Roo porque la planta generadora de energía con celdas solares que tienen simple y sencillamente no sirvió y se invirtió en ella en el gobierno de Carlos Joaquín algo así como 36 millones de pesos y al no servir tienen que seguir usando una planta vieja y rentada a base de diésel. El problema no es menor ya que está en juego la mercancía y productos de trabajo de unas 5 mil familias que dependen totalmente de la energía eléctrica. Es una planta que genera luz pero lleva todos los días mil litros de diésel que se queman en la biosfera de Ciancán y aparte esa planta cuando se echa a perder pues ya te imaginarás el problema porque cómo conservas tus alimentos, cómo conservas pues tus mariscos, tus langostas y recuerden que Punta Allen es la cuna del fly fish, Punta Allen también es la cuna de la langosta literalmente, entonces estamos muy preocupados no sólo por el tema ahora sí de la luz, aparte quieren quitar dos horas de luz, cuando el compromiso de algunas personas era que debe de haber luz las 24 horas, el tema del parque fotovoltaico donde se invirtieron 36 millones de pesos que está obsoleto, no funciona y está en Punta Allen. Hace dos años que no funcionó la planta, la planta no alcanzó, perdón, el parque fotovoltaico, las celdas solares no funcionaron y a la hora de arrancarla, de echarla a andar, pues simple y sencillamente en vez de ayudar pues perjudicó, ¿cómo? Pues tronando algunos enseres como refrigeradores, neveras, ¿no? Cosas importantes de la gente de Punta Allen, televisiones y una serie de situaciones que bueno, son complicadas, así que pues SOS para Punta Allen. Aarón Nava Villanueva explicó que la planta a base de celdas solares no sirvió y fue demasiada esa inversión que se botó literalmente a la basura. Hoy, al reducir tiempos para dotar de energía eléctrica a la comunidad, también ha generado preocupación, pues la población requiere de energía eléctrica para poder subsistir y sin esta las cosas se pueden poner muy mal para la economía de estos habitantes. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.